En un mundo cada vez más digital, la educación también se transforma con el uso de la tecnología. El colegio en Gracia Chávez Martínez se ha unido a esta revolución educativa, al implementar un aula de tecnologías de la información y la comunicación TIC. En este centro escolar se le instalaron 700 metros de fibra. Esto viene del parque central. Se está instalando un micro TIC, un POE, un AP y una ONU. Se dejan tres redes, docente, alumno y el aula TIC. Se hacen las configuraciones, desde allá de Managua nos indican en el momento que ya está configurado, se hacen las pruebas con la docente TIC, el director y el servicio que es operativo. Esta iniciativa ofrece a estudiantes y docentes un nuevo espacio para hacer las clases más interactivas y dinámicas. En cuanto a nuestros estudiantes van a poder realizar sus investigaciones con mayor facilidad. Sabemos que actualmente la tecnología está avanzada y es parte de nuestra educación trabajar con lo que es la tecnología. Igual esto es los maestros, sus clases más dinámicas, haciendo uso del internet. En estas fiestas patrias que se gasta bastante investigando sobre lo de la batalla de San Jacinto, sobre nuestra independencia de Centroamérica, nuestros héroes nacionales. Entonces nuestros estudiantes y docentes van a tener un mejor acceso para realizar un mejor trabajo. Nosotros teníamos solamente las tablets y el uso que le damos es limitado, porque es importante como siempre el internet, porque el acceso es más fácil a que ellos tengan acceso a los videos, a las noticias, informaciones. Al tener nosotros acceso directo al internet, esto facilita porque simplemente le digo a los muchachos, a ver muchachos busquen tal video, tal página, tal link y entonces nos conectamos todos al mismo tiempo. En los años anteriores algunas familias no lograban que sus hijos salieran así como de excelencia, traer informaciones como banderas y todo eso. Y ya en estos años que vamos a ocupar más la internet, va a ser más fácil facilitar nuestros movimientos. A mí solo se me dificulta una materia, estudios sociales, y creo que en esa materia lo que nos ayudaría es más conocer sobre la historia de nuestros antepasados y nuestras culturas. Este centro fue dotado con 10 megas de capacidad y es uno de los 354 que serán atendidos en este 2024.